La señora que atrapó a un espíritu Papá, esa no es la vecina Sí, parece que atrapó a algo Así que fuimos a preguntarle que había atrapado Y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo, tía Si lo atrapamos, vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar, tía, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? Flash estaba muy extraño Porque alguien había dicho que en la arena Alguien estaba ahí metido Así que él decidió coger valentía Y seguir investigando para ver de qué trataba Comenta si quieres saber a quién encontramos aquí en la arena Hoy Flash vino muy contenta con esa muñeca misteriosa Y se dio cuenta que Joel estaba con la novia A los minutos ellos decidieron pararse Y coger el balón para jugar para ver qué sucedía Y ni sabes lo que ocurrió después de esto Don't like para parte 2 El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que a esa señora la están atrapando? Sí, sí, yo creo que por aquí hay duendes Vamos a ayudarla La señora desapareció Yo creo que el duende se la llevó Uy, ahí arriba está ¿Tú crees que el duende se llevó a la señora? Spiderman, Spiderman, mira que ahí está el monstruo de la noche Sí, está dormido Anda, levántalo ¿Tú crees que fue mal la idea que Spiderman levanta al monstruo de la noche? Oye, monstruo de la noche Mira que Spiderman está dormido Anda, cómetelo Lai, si quieres saber lo que sucedió después de esto El hijo de Spiderman se había dado cuenta que el duende estaba ahí Y así fue, el duende se había escondido dentro del sótano Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo Pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman? El árbol del coco Tía, ¿vió esa palmera que está ahí? Dice la leyenda que salen los cocos y les cae la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? Estábamos muy asustadas porque el duende nos estaba persiguiendo Y eso no fue todo Al frente de nosotros había un muñeco muy extraño Así que con mucho miedo me acercé a tocarlo y de pronto quedé congelada ¿Tú crees que el duende me llevará? Monstruo de la noche, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¡Spiderman, ven, ayúdalo! ¡No, no, no viene, amigo! ¡Ven, ayúdalo, por favor! Está bien, está bien, está bien ¿Tú crees que es mala idea que Spiderman ayude al monstruo? Habían salido a pasear con su mamá Pero de pronto escucharon unas voces muy aterradoras Pero no veían nada y de pronto a lo lejos se dieron cuenta Que el hombre enmascarado los andaba llamando Así que se asustaron demasiado y salieron corriendo ¿Tú crees que el enmascarado se llevara a la señora? La planta se le comió el pies Prima, te diste cuenta que a esa señora se le está comiendo el pie a la planta Uy, sí, primo, vamos a ayudarte Así que estos chicos fueron corriendo a ayudarla Pero no podían sacarle el pie ¿Quieres ver cómo quedó el pie de la señora? El árbol que convierte en estatua Esa señora se quedó estatua por ese árbol Así que ese chico fue corriendo a ayudar a la señora Pero la señora no podía moverse ¿Tú crees que el chico también se convertirá en estatua?